Antes de despedirnos e ir con la última parte de esta charla con Francia Márquez, la candidata a la vicepresidencia junto a Gustavo Petro por el pacto histórico, esperemos ya la futura vicepresidenta de Colombia, un repaso también de nuestras redes digitales, acuérdense que estamos cada vez creciendo más, tanto en YouTube como en Facebook, pueden seguirnos y darnos una suscripción para seguir compartiendo nuestros trabajos que tienen que ver con la mirada independiente a través de las continuas publicaciones que hacemos en este repaso noticioso a través de redes que continuamente están trabajando, sobre todo en Twitter, pero también invitarlos a que nos acompañen en las columnas que hacemos en la radio de la Universidad Calf todos los lunes y todos los viernes en el programa de nuestro amigo Meteoro Santiago Vega. Yo no fui junto a Virginia Pirola y todo el equipo. De lunes a viernes, ellos están de 2 a 5 de la tarde, nosotros lunes y viernes a eso de las 4, tenemos un pequeño momento para compartir algo de política internacional. Nos encontramos la semana que viene con más cartago acá por nuestro canal, la última parte de la charla con Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia de Colombia. Bueno, nosotros vamos a transformar un modelo de desarrollo por el cual esclavizaron a mi pueblo, a la gente negra que trajeron a América Latina y sobre todo aquí a Colombia, la trajeron para trabajar en las haciendas esclavistas y en las minas esclavistas. Fue ese modelo económico extractivista que esclavizó a mis abuelos y abuelas. Transformar ese modelo es el camino hacia la libertad, pero ese mismo modelo de desarrollo hoy tiene la vida en el planeta agotándose, tiene extinguiéndose la vida todos los días. Y pues creíamos como humanidad que éramos dueños del planeta, pero nos damos cuenta y la pandemia nos puso en evidencia que no somos dueños de nada, que somos también un eslabón más de esa cadena de la vida. Y pues yo desde muy chiquita, desde pequeña, mis abuelos me enseñaron que el territorio es un espacio de vida. A mí me enseñaron en el norte, el Cauca, que la libertad no es posible sin territorio. Libertad, autonomía, se ejercen en territorio, no es posible identidad cultural y étnica sin territorio. Nosotros necesitamos el territorio para poder expresarnos como pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, raizales, palenqueros. Pueblo campesino no es nadie sin su tierra. Necesita su campo para producir la comida, para producir la semilla. Pero en el territorio es donde nace el agua. Y el ser humano sin agua tampoco es posible en su vida, ni la existencia de ninguna vida. Entonces, lo que cuando estamos hablando aquí del cuidado del territorio como un espacio de vida es porque, pues la política hegemónica, patriarcal, neoliberal, vio el territorio como un espacio para obtener riqueza acumulativa. Y esa riqueza acumulativa basada en un modelo extractivista, pues hoy nos ha llevado a las desigualdades enormes que hay, no solo en Colombia, sino a nivel global, a las inequidades que hay, pero hoy a esta crisis ambiental que vive el planeta. Y es que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros renacientes, y es la responsabilidad de resarcir o mitigar en algo los efectos de la crisis ambiental. Y eso es 30 años, 30 años para garantizar que nuestros hijos e hijas no tengan que vivir una catástrofe peor que lo que hemos tenido que vivir en muchos lugares del planeta. Y bueno, aquí en Colombia, sequías en unos lados, hambrunas en otras, inundaciones en otros, y eso es una evidencia del cambio. Y aquí en Bogotá, este lugar, por ejemplo, era un lugar de frío. Hoy ya uno viene aquí, puede venir, uno ya no sabe cuándo es frío, cuándo es calor, porque ya ha cambiado, ha variado el clima. Y esa variación del clima, pues afecta ecosistemas, afecta la vida marítima, afecta la vida humana. Eso yo no lo entendía antes, pero sí me lo enseñaban mis abuelos desde muy chiquita. Y mis abuelos no sabían leer y escribir, pero me enseñaban cómo tenía que ser la relación con nuestro territorio, cómo debía ser la relación con el cultivo, cómo debíamos cultivar. Y pues eso es lo que hoy, esa sabiduría popular y tradicional que estaba ahí, que se veía como, ah, eso es gente ignorante, gente que se quedó achapada la antigua, que no quieren el progreso, que no quieren el desarrollo, pues tenían razón. Y hoy lo dice la ONU, hoy lo dicen muchos científicos, del desafío que tenemos como humanidad. Podemos plantear una última pregunta y cerramos ahí, que tenemos otro compromiso. Sí, Francia, nada más quisiera preguntarte, fuera de Colombia no se sabe realmente las condiciones bajo las cuales se están llevando a cabo esta campaña, cuáles son esas condiciones, a qué se están enfrentando y qué significa este vivir sabroso. Bueno, yo voy a hablar del vivir sabroso y de las condiciones, yo prefiero que... Bueno, vivir sabroso, aquí se ha intentado la élite, ahora que nosotros pusimos este lenguaje, que era un lenguaje popular, que estaba en nuestra comunidad, que estaba en lo cotidiano, pero ahora que lo pusimos en la política, han intentado desvirtuarlo, diciendo que vivir sabroso es como vagancia, es que queremos todo regalado, y pues no, vivir sabroso ha sido para nuestro pueblo vivir en comunidad, vivir en una construcción colectiva, de vernos como familia extensa, vivir con la naturaleza, reconociendo que somos parte de ella y en armonía, si nosotros como pueblo establecimos reglas de relacionamiento con la naturaleza, vivir sabroso es parar la guerra de este país, es vivir sin miedo, es que a las mujeres no tengamos miedo por ir a la esquina, porque entonces sentimos que nos van a violar, o que nos van a matar, que los jóvenes no les saquen los ojos, por reclamar educación en este país, vivir sin miedo es vivir con derechos, es vivir en paz, es vivir con alegría, es poder expresar el arte, la cultura, el deporte, es poder disfrutar de toda la riqueza de la biodiversidad que tenemos en este país, eso significa vivir sabroso, y bueno, nosotros lo hemos disfrutado en el Pacífico colombiano, cuando tocamos una marimba, cuando vamos y nos tomamos el bich y empezamos a hablar de nosotros, vea, cuando compartimos un plato de comida que ha sido preparado con productos que son del mismo territorio, cuando tenemos la posibilidad de ir y coger a la atarraya, y coger un pescado, y no significa que tenemos que tener plata primero para comer, nosotros podíamos comer en nuestro territorio sin necesidad de tener dinero, poder vivir con la puerta abierta, que uno no siente que si, uy, que tengo que estar encerrado todo el tiempo, es poder vivir en libertad, y esa libertad, pues los dirigentes políticos y sociales de este país han perdido esa posibilidad de vivir en libertad, porque todo el tiempo tienen que andar con gente armada, porque este se vuelve un país inseguro, no solo para nosotros, sino para todos los colombianos, hoy nadie tiene la vida asegurada en este país, el resto ya lo cuentan los dos compañeros aquí. Le diría varias cosas, la primera, ayer hicieron llegar, nos compartieron la última amenaza, que incluye a Francia Márquez, pero también incluye a toda la campaña del pacto histórico en el norte del Cauca, esa es parte de la escenografía que hemos tenido que vivir en esta campaña electoral. En segundo lugar, los sectores que históricamente han intentado el poder en este país, han hecho todos los esfuerzos por cambiar las reglas de juego, modificaron la legislación que tenía que ver con las garantías para contratarse, entonces abrieron para inundar este país de dinero, en segundo lugar, han intentado modificar, crear una legislación, están en ese proceso para el empalón, que evita que si nosotros ganemos podamos tener acceso a la información de seguridad nacional, igualmente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!